Hola, bienvenidos a su sección una travesía por la gastronomía. El día de hoy les traemos un delicioso postre, un dulce de tamarindo mejor conocidos como tarugos. Vamos a preparar dulces y picocitos. Para lo cual vamos a necesitar los siguientes ingredientes, tamarindo, chile agridulce en polvo, podrías utilizar de la marca Tajín o Miguelito, azúcar estándar, limón y agua. Como primer paso vamos a retirarle la cáscara a los tamarindos. Les comento que estos tamarindos nosotras mismas fuimos a cortarlos y recuerden que para su comodidad los ingredientes exactos se los dejamos en la cajita de descripción, es abajito del vídeo. Una vez que le retiramos la cáscara al tamarindo, lo vamos a llevar a cocinar. Vamos a agregarle el agua a los tamarindos. Una vez que agregue el agua le dejamos a fuego bajo para que se desintegren los tamarindos y que se haga una tipo pasta. Ya que se hayan desintegrado, le agregamos el azúcar. Aquí es importante estarle mezclando para que empiece a desintegrarse el tamarindo. Ya que está en este punto nuestros tamarindos ya formándose la pasta, agregamos el azúcar. Aquí es importante dejarlo a fuego muy lento para que no se nos vaya a quemar. Una vez que tiene esta consistencia lo retiramos y lo bajamos y seguimos mezclando pero ya fuera del fuego. Aquí vamos a mezclarle constante, constantemente para tratar de desbaratarlo lo más que podamos. Ya si ves que quedan algunas vainas que no están bien desbaratadas, una vez que esté frío lo puedes hacer con las manos. Aquí vamos a agregar el jugo de un limón. Aquí vamos a agregar el azúcar restante. Seguimos mezclando. Aquí vamos a agregar el azúcar restante. Aquí vamos a agregar el azúcar. Kita va en la mitad de que queven se rev кнопara. Aquí vamos a agregar el azúcar restante. Así vamos a agregar el a mucho más que tienen un wel escapes. Aquí vamos a agregar el azúcar. Vamos a agregar el azúcar. Aquí vamos a separar la mitad de nuestra mezcla para los que vamos a hacer picocitos. Vamos a reservarla un momento para poder trabajar la que vamos a hacer picocito y ya se puedan manejar y formar nuestros dulces. Es muy importante dejar reposar nuestra mezcla para que se puedan formar nuestros tarugos o dulces. Aquí le vamos a agregar el chile y como ya está frío ya se puede manipular con las manos. Una vez que lo dejamos reposar aproximadamente entre 5 y 6 horas ya se pueden formar nuestros dulces. Ahora los vamos a formar. Para que no se nos vaya a pegar nuestra mezcla en las manos primeramente humedecemos con agua de esta forma. Aquí van a ser del tamaño como tú lo elijas. Ya los pasamos por el chilito. Aquí es muy importante cada vez que vayas a formar un dulce te humedezcas las manos. Aquí los vamos a reservar en un capacillo. Ya formamos los tarugos que van espolvoreados con chile. Ahora vamos a preparar los que llevan el azúcar. Va a ser el mismo procedimiento. Nos humedecemos las manos, lo manipulamos para formarlo y lo pasamos por azúcar. ¡Gracias! Así quedaron nuestros tarugos. Quedaron deliciosos. Les invito a prepararlos ahorita que es temporada de tamarindo. Verán qué delicioso les van a quedar. Y si les gusta nuestro contenido les invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y vivamos juntos las travesías.